Música 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 Su un cielo pianto, ci dormirei. Ese tu abro, tu daria, tu eres como un fano. A ti abro, yo te abro. Ese tu abro, no me importa si aparte el amor. A ti yo te abro, yo te abro. 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 A ti yo te abro. A ti yo te abro. A ti yo te abro, yo te abro. A ti 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 yo te abro.